Te extraño tanto Como la flora al rocío Eres mi más grande anhelo Te extraño tanto Como las nubes al viento Como estrella al firmamento Te extraño tanto Como las aguas al río Como la flora al rocío Eres mi más grande anhelo Si estoy dormida Mi sueño se va a sentir Si estoy despierta Vivo pensando es en ti Mi corazón Late por ti a cada instante Tu amor es como Un diamante que brilla Y me hace feliz Si estoy dormida Mi sueño se va a sentir Si estoy despierta Vivo pensando es en ti Mi corazón Late por ti a cada instante Tu amor es como Un diamante que brilla Y me hace feliz En la distancia Sigo anhelando Tus pasos Y deseando Tu regreso En la distancia Siento una caricia Tuya Dejo que mis penas Fluyan Ya que por tu amor Yo muero En la distancia Sigo anhelando Tus pasos Y deseando Tu regreso Y en la distancia En la distancia En la distancia Siento una caricia Tuya Dejo que mis penas Fluyan Ya que por tu amor Yo muero Si estoy cantando Tú eres mi inspiración Eres la luz Eres la luz Luz que brilla Que brilla en mi corazón Eres la esencia Que le da gusto A mi vida Sanas todas mis heridas Yo soy tu más tierna flor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.